Bueno señores, seguimos aquí en la presentación del álbum de Jaye Cho, y bueno, Jaye Cho, referencia se llama el álbum. Tenemos aquí ahora mismo a Escavalachi Manegger. Manegger. Digan, ¿qué te trae aquí? ¿Cómo has llegado aquí? ¿Cómo has llegado? Él es un amigo nuestro, un hermano. Ya sabes que en el mundo del arte hay que tener también compañía. Hay que apoyarse. Hay que apoyar al otro. Hace poco, ayer estuve aquí con ellos, también me dijo que no pasa nada, jamás un equipo no. Yo he visto ahí en las redes sociales que no, Escavalachi estrena su álbum Experiencias 2. ¿Qué es lo que nos espera? He visto a mi artista invitado, Ángel Glamour. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a encontrarnos en la presentación de Experiencias 2. No, es Traectoria Parte 2. Traectoria Parte 2. Sí, sí, sí. Hay muchas sorpresas, hermano. Wow. Y hemos trabajado, como te dije antes en la entrevista, y hagamos tiempo en eso. Sí. Gracias a la familia, los amigos, todo. Ajá. Casi será una bomba. Wow. Ahí está, está toda tu familia. Toda mi familia, los amigos, el trabajo. Wow. Empresas y otras personas más. Wow. Cuéntanos un poco, ¿cuál es la experiencia que tienes tú con J.E. Cho dentro de toda tu trayectoria? ¿Qué cosas has hecho con J.E. Cho para que hoy estés aquí apoyando a J.E. Cho? No, aquí yo no estoy como artista. Sí. Siempre lo suelo decir que las amistades... Esa es tu cámara, esta de aquí. Las amistades, es lo más importante en la vida. J.E. Cho es como un hermano, ¿sabes? No, además del mundo musical, somos personas, tenemos sentimientos. Ajá. Estoy aquí más como hermanito que artista. Ajá. Yes. Pero yo quiero saber ahora un poco de lo que va a ser Trayectorias 2, lo que va a ser la presentación de Trayectorias 2. ¿Qué es lo que tú nos has preparado ahí que no hemos visto aún en el carácter? Aparte de que no queremos que nos juegues así, que no, esa opuesta, no. Le queremos que nos diga que tal cosa, tal cosa. Por eso te he dicho que hay cosas que aún no se ha visto, ¿no? Ajá. Es bueno vivir experiencias. Cuando vives experiencias y la preparación es muy importante. Ajá. Los detalles están también. Sí. Ahora va a haber detalles que, por decirlo así, ¿no? Es que otras personas aún no lo han hecho. No lo han hecho. Sí. ¡Sí! ¡Escabarachi! Bueno, te agradecemos que nos hayas concedido este tiempo aquí en la presentación de... J.O. J.E. Cho. Sí. Vamos allá. Ya sabes, Escabarachi, aquí estamos. Estamos aquí contigo, hermano. Muchas gracias. A ver, tu mensaje. ¿No quieres dar algún mensaje a la gente que ve esto? Sí. A pesar de todo, somos humanos. Ajá. Quiero que escuchen el álbum del hermano que... Tiene bonitas canciones. Y no olvides que el 24 también, trayectoria, trayectoria. ¡Vamos allá, está ahí, gran friend! Tiremos que estar ahí, gran friend, está invitado. Tiene que ser la primera fila para recibir a todos nosotros. Y son uno de los canales que apoya a la... A la música de Guinea Ecuatorial. Sí, y es así. Muchas gracias por estar aquí, por él y por todos los que hoy hemos estado aquí. Ya sabéis, señores, y os ha buscado ahí a Escabarachi Manegar en Instagram. Dennis Escabarachi Boy. Sí, y también tenéis trayectoria uno en todas las plataformas digitales. Esto es Gran Friend y esto es la presentación de Referencia JHO.